hola chicos y chicas espero que estén bien todos en esta lección vamos a ver los números hasta más de un millón el punto de esta lección no es simplemente sabernos pues unos cuantos números hasta el 100 hasta el 10 esos son la base el objetivo de esta lección es conocer la lógica entender la lógica de cómo armar números grandes por ahí les decía a sus compañeras que se quedaron la primera clase les decía muchas veces pues si no se dedica uno a una rama o a un estudio de que requieran números grandes pues difícilmente los vamos a poder utilizar pero no está de más tal vez saber y contar más de un millón o cientos de miles entonces vamos a comenzar con algunas cuestiones por ejemplo la pronunciación del del cero conocemos el sonido de la zeta el sonido de la zeta recuerden que vibra no es una s común y corriente entonces sería zero zero o en su defecto podemos ver esta la letra o no es un cero podemos pronunciarlo como la letra o se utiliza muchísimo en números de teléfono por ejemplo voy a colocar un número de teléfono al azar espero que no le atine alguno de algún existente pero tenemos dos ceros al final la ventaja con esto es que vamos a poder decirlos de dos en dos como lo hacemos en méxico o de uno en uno no pasa nada entonces podemos decir 5 5 7 8 5 6 8 4 o 0 0 es más cómodo para el hablante decirlo o o y es más común pero pueden decirlo de ambas formas después ya tenemos los típicos guantes el chico es una t un poquito escupida no es un tú porque si fuera tú la la fonética no corresponde no no es el mismo sonido entonces sí sí después ya habíamos visto este sonido de th el sonido de th correspondiente al 3 y decíamos en clase que la lengua debe de estar entre sus dientes de arriba y los de abajo sin lastimar simplemente colocarla y no morder para pronunciar 3 3 poco a poco vamos a ir notando que este th va a ser sordo o sonoro en algunas palabras va a sacar aire y en otras se va a quedar como una d de dedo entonces poco a poco vamos a ir notando esa diferencia eh acostúmbrense mucho a escuchar música en inglés a ver sus series sus películas en inglés tener la letra a la mano para poder ir mejorando su su comprensión auditiva su pronunciación repetir frases cantar sus canciones eso ayuda mucho entonces este es 3 y aquí estoy colocando árbol el cual no es la misma pronunciación es el cual no es la misma pronunciación es 3 3 contra 3 entonces este es el correcto los demás no tienen mayor problema por ejemplo 4 4 luego aquí 5 una pequeña ayuda que puse aquí pues es recordar la pronunciación de la letra i cuando está sola i i entonces decimos 5 5 esta e no se pronuncia 5 esta es tan sencilla son 3 sonidos que si tenemos en español 6 6 6 después tenemos 7 la e no se pronuncia no decimos 7 7 7 no 7 7 recordar también que la v se pronuncia colocando sus dientes de arriba en el labio de abajo 7 7 7 7 parecido a una f de foca después 8 8 8 nuestro cerebro de repente se cuatrapea se confunde cuando vemos varias consonantes juntas porque en español no es el caso por ejemplo de g h t no hay muchas palabras o podría atreverme a decir que casi ninguna existe en español con g h t entonces nuestro cerebro al ser hablantes nativos del español pues se confunde y no sabemos como pronunciarlo pero no es tan complicado vamos a omitir la h como si no existiera obviamente no suena en nuestro español y posteriormente veremos como si suena en inglés como se produce pero este lo vamos a pronunciar el número 8 como 8 8 y la t es como en el 2 un poco escupida 8 8 8 para el número 9 también vamos a colocar la i como ayuda solita sería ai 9 9 9 y la e pues no se pronuncia El 10 no hay problema Tres sonidos que también existen Ten T escupida Ten El 11 es muy parecido al 7 Porque tiene una V Una E y una N Eleven Eleven La E se pronuncia como si estuviera sola Eleven Eleven Doce Tal vez estos son los que más cuestan trabajo Y cuestan trabajo Porque De el 10 para atrás Bueno el 10 Naturalmente no se ve tan complicado Son tres sonidos Y de toda la vida hemos aprendido Por lo menos del 1 al 9 aunque no el 0 Pero bueno digamos que del 0 al 9 Pero estos dos Son muy diferentes A los que tiene atrás Y los que tiene enfrente Los que tienen enfrente son patrones Todos terminan con In Entonces Esto si hay que aprendérselos Bajo repetición constante Eleven Y Twelve Twelve La V va a sonar Igual Como F de foca Muy parecida La diferencia es que la F de foca Saca Expulsamos más aire Al producirla Foca Foca Y con esta V Apenas Y sale un poquito de aire Twelve 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 La W Pues como una U To Como si dijéramos el 2 To Elf To Elf Si pudiéramos dividir esto To Elf Para que sea un poco más Sencillo De ahí En adelante También comentaba que yo No lo he investigado Pero si tengo una teoría loca De que La palabra Teen Tiene mucho que ver Con Los números del 13 Al 19 Más o menos Del 13 al 19 Se comprende O en este rango de edades Cuando vemos a una persona La consideramos adolescente Entonces La palabra Teen Significa Adolescente O joven Entonces Podría ser Que de ahí Vengas las terminaciones Del 13 al 19 Y La Son muy parecidas A las del 1 al 9 Sus inicios Sin embargo El 13 Pues Podría ser una excepción Porque no es Threatin Sino es Thirteen Thirteen Esta cosa No se pronuncia No decimos Thirteen Thirteen Pasamos del sonido Th Que ya lo conocen Al sonido de R Que también ya lo conocen Thirteen Thirteen Tenemos Dos sonidos Aquí nada más Thirteen Thirteen Y luego la palabra Teen Después El 4 Más Teen For Fourteen Fourteen Después Este ya no es Fifteen No No es Fifteen Como el 5 Sino es Fifteen Fifteen El 16 es sencillo Sixteen Sixteen Diecisiete Seventeen Dieciocho Eighteen Y diecinueve Nineteen Creo que estos son Pues Igualitos a A las unidades Pero con la palabra Teen Después tenemos El 20 En el 20 Vamos a poder tener Dos pronunciaciones Twenty O Twenty Twenty O Twenty Cuál es la diferencia La región Si nosotros Pronunciamos Inglés Americano Vamos a decir Twenty Quitándole la T Twenty 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 Si decimos Twenty Con la T Es inglés Británico Repito Americano Twenty Británico Twenty Después Vamos a ir secuenciando Con un guion Con un guion Los números Hasta llegar al 29 Twenty O Twenty No importa El que ustedes quieran pronunciar Es su decisión Twenty One Twenty Two Twenty Three Twenty Four Twenty Five Twenty Six Twenty Seven Twenty Eight Twenty Nine Veintinueve De ahí vamos a pasar al 30 Que si son observadores Vamos a notar que el Es la misma El mismo inicio que el 13 Third Pero ya no decimos Tin Ya decimos T Thirty Nuevamente Británico Thirty Americano Thirty 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 One Thirty 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 Fort Etc Hasta el Treinta Y Treinta Thirty Nine O Thirty Nine Después Forty O Forty Forty O Forty Su terminación También es T Forty One Forty Two O Forty One Forty Two Hasta el Cuarenta Y nueve Después hasta el Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Es lo Mismo Si Son las Bases De los Números De las Unidades Y Este Importantísimo Ponerle el Guión Y la Unidad Si Hasta el Noventa Después Ninety 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 One Ninety Ninety Noventa Y nueve O Ninety Nine Llegamos Al cien One Hundred One Hundred Cien Hundred Es cien Significa cien Y Le agregamos Un adjetivo Que es One Con one Ya estamos diciendo Que es uno De a cien Uno de a cien Luego One Hundred And one Aquí vamos a empezar a poner la palabra Ant La cual significa Y Es nuestra Y del español Para finalizar listas Es como cuando dices Ah voy a ir a comprar Este Agua Aceite No se Carne Y Verduras Entonces Funciona Parecido En los números Finalizamos Con el One Tenemos una lista Atrás de números Y finalizamos Con la última cifra Que sería este Uno Este es el de aquí Entonces Ahí este Marcamos el Ant One hundred Cien And one Y aparte Uno Entonces Si one One hundred Es cien Por obvias razones Vamos a decir Two hundred Doscientos Five hundred Quinientos Seven hundred Setecientos Y algo que se me olvidó aquí poner Es que por ejemplo Si tenemos El Trece Bueno Mil trescientos Un ejemplo En mil trescientos Va a ser Va a poder ser expresado Con de a cien Entonces Pensamos ¿Cuántos cienes Hay en mil trescientos? Trece Trece cienes Para juntar Mil trescientos Y es posible en inglés Contar O sumar Cienes Para juntar Miles Antes de que lleguemos Al mil Como tal Entonces Trece de a cien Son Mil trescientos Eso Eso también se puede hacer Después tenemos Four hundred Cuatrocientos And ¿Por qué el and va aquí? Porque twenty three Es un número compuesto ¿Si? Las decenas Con unidades Así solitas Son números compuestos Entonces Vamos a decir Twenty three And Twenty Twenty Three Porque este Veintitrés Pues ya está solo Si ya es una Un número compuesto De dos números Pero finalmente Finalmente se considera Como un número Nada más Y después Bueno Gramaticalmente Tenemos más ejemplos Eight hundred And forty one Six hundred And eighty nine Seven hundred And thirty five Etcétera Y llegamos al Nine hundred And ninety nine Nuevecientos noventa y nueve Y por fin Tenemos al One thousand Que es el mil Entonces por obvias razones Vamos a ir contando Five thousand Cinco mil Cinco de mil Y así Y así hasta llegar Hasta cifras mayores Como Veinte mil Pues ponemos el veinte Y decimos que sea mil Twenty Thousand Ochenta y cuatro mil Decimos Eighty four Ponemos el ochenta y cuatro Y decimos que es de a mil Y aquí tenemos ya uno Un poco más Más específico Que esto es a lo que quería llegar Porque pues de repente No sabemos de diez en diez De cien en cien Pero no sabemos O es más complicado Complementar Unidades Decenas Centenas Centenas De millares Etcétera Millares Entonces tenemos Fifty three Cincuenta y tres Está en azul Igual que el número Y decimos Ahora en rosa También está marcada la coma Que ese fifty three Es de a mil Después Tenemos Eight hundred Ochocientos El and Que no debe de faltar Y finalizamos con Seventy one Vamos a ir haciendo Más ejemplos abajo Luego Cuatrocientos mil Decimos que es Que hay cuatro De a cien Pero que además Esos cuatro de a cien Que es cuatrocientos Son de a mil Otro ejemplo Seis De a cien Que a su vez Son de a mil Y el millón El millón Bien Aquí tengo algunos Números más grandes Que vamos a ir desarrollando Poco a poco Como ejemplo Entonces Tenemos Tres millones Ya sabemos Cómo decir Millón Y también Sabemos Cómo decir Tres Entonces Vamos a poner Three Million Y ahí Ahí se quedó Vamos hasta esta coma Apenas Supongamos que esa coma Es ese millón Supongamos Solo como simbología Y luego Decimos que tenemos Cinco De a cien Five hundred Two Five hundred Two Y luego Decimos que Esos quinientos dos Son de a mil Thousand Entonces esta Comita puede ser Thousand Y finalizamos con Three Hundred Tres De a cien And Porque ya es Nuestro último número Twenty Eighth Y le ponemos El guioncito Importante Entonces Ahí ya acabamos Con ese número Three million Five hundred Two Thousand Three hundred And twenty Eight Hacer este rápido Seven Million Eight Hundred Forty Guion Five Thousand Voy a ir marcando Estos Six Six Hundred And Porque es la última cifra Ponemos el And Seventy Guion Nine El de Dieciocho Millones Pues no es muy complicado No es más complicado Simplemente digo que Dieciocho Eighteen De a cuantos De a millón Y ya acabamos Con esta parte Vamos hasta ahí Eighteen Million Three Hundred Porque son de a cien Sixty Guion Four De a mil Thousand Si Y Eighty Perdón Eight Hundred And Forty Seven Aquí tenemos por ejemplo Algo que hay que destacar Es que si están los ceros Si hay ceros Pues no Esto es más Esto lo voy a cambiar Un cero aquí Y voy a poner un cero acá Me preguntaban en alguna ocasión Profe Esos ceros los tengo que poner No No se tienen que poner No se tienen que escribir No se pronuncian de ninguna manera Es como en español Decimos Seiscientos Cinco Millones Cuarenta y seis Mil Quinientos Uno En ningún momento dije cero Entonces Se omiten Simplemente Vamos a decir Six Hundred Five Million Six Six Hundred Five Seis De a cien Y un cinco Una unidad Bueno cinco unidades De millón Voy a ir colocando esto otra vez Y ahora Ese cero Pues no lo considero Entonces no va a haber Hundreds Y no va a haber Hundreds Sino Simplemente decenas Forty Forty Yon Six Thousand Y eso Ese cuarenta y seis Es de a mil Son de a mil Five Hundred And One Y ya está Espero que les haya servido Si tienen alguna duda Háganmela saber en cuanto vean este video O en clase Cuídense mucho Nos vemos Jesus Ven Petra De 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 Gracias.